Este es un resultado de avance, un resultado que nos fortalece, que nos permite mantenernos en el escenario político veracruzano y esperamos igualmente a nivel nacional estar conservando el registro con este porcentaje mínimo de 3% es importante el avance que tiene Morena en Veracruz con dos distritos ganados, en el caso de Jalapa y en el caso de Coatzacoalcos, es un resultado no sorprendente, pero sí un resultado que es de reconocerse, nosotros queremos también darle estas calculaciones por su participación, nosotros vamos a continuar el trabajo en la lucha social dentro de las luchas de defensa de derechos humanos, posicionando críticamente nuestro partido ante el actual del Estado, del gobierno. Morena competía, gana por un punto porcentual, el PRD tiene 11 puntos, ellos van a tener 12 puntos, nosotros no competíamos con ellos, nosotros competíamos para ganarle al que gana más distritos, para el que mal gobierna, y en ese sentido reitero, el PRD está peleando aquí por el 126, también en Costa Rica y en Costa Rica, bueno es la división que tiene, pero hoy te puedo decir que son los votos que tiene el PRD, ese voto vio del PRD, alguien decía que el PRD iba a desaparecer, y desde 1997 en Veracruz no ganábamos en elección intermedia ningún distrito, hoy por primera vez volvemos a ganar un distrito, y también queda claro que no estamos desapareciendo, al contrario, estamos vivos con los que nos quedamos y con los que dicen que se van a ir. Pues después de esta jornada que vimos el día de ayer, nosotros estamos muy satisfechos del resultado que hemos obtenido, fue una contienda muy cerrada, por eso es que apenas hoy salimos a dar nuestro posicionamiento, porque hasta la medianoche estaba muy cerrada la votación, ya fue por ahí de las 3, 4 de la mañana, que ya empezó a haber un resultado donde ya el margen no nos permitiría decir que habíamos ganado, y que bueno, pues tenemos que reconocer también, creo que en una democracia se debe de luchar por ella, y se debe de, se gana y se pierde, y hay que reconocer ambas, ¿no? Pues mira, creo que el ciudadano jalapeño fue el que decidió, y yo respeto la voluntad de los ciudadanos, creo que como un buen demócrata tenemos que respetar esta decisión, y así le estamos avalando, le estamos avalando y respetando el voto de los calapeños.